A fin de hacer frente al estrés hídrico que se vive en el estado de Guanajuato, en el municipio de Silao se ha optado por regar las áreas verdes públicas con agua tratada y dejar de utilizar el agua dulce. Aunque no se tiene precisión de la extensión territorial que estas comprenden, son 55 las áreas distribuidas en la zona urbana, según lo explicado por el director de Servicios Básicos de la Administración de Silao, Pablo Gómez Núñez. Semanalmente el sistema de agua potable y alcantarillado de Silao Zapaz entrega en promedio 200 mil litros de aguas residuales, luego de haber sido sometidos a procesos de purificación mediante los que se eliminan sustancias dañinas para la flora. Todos sabemos el problema que tenemos ahorita a raíz de la escasez de agua. Nosotros como municipio tenemos diversas áreas que tenemos que estar dando el servicio de riego. De las cuales nosotros nos dedicamos a hacer el servicio mediante aguas tratadas. Bueno, el agua tratada, mucha gente no entiende bien el concepto de agua tratada, se imaginan lo peor. Pero aquí en el municipio hay diversas plantas tratadoras de agua que están a cargo del Zapaz. Nosotros cargamos en una vez. El agua prácticamente es agua limpia. Derivado de esto, pues nosotros con nuestras pipas hacemos el riego en diferentes camellones, jardines, incluso regamos nuestro jardín principal. En el año 2023, con apoyo de la iniciativa privada, se inició la plantación de al menos 300 árboles en el camellón del Boulevard Emiliano Zapata, los cuales también son atendidos con este tipo de agua. Mientras que el ecoparque Los Eucaliptos es uno de los principales sitios alimentados con agua tratada, el cual se abastece diariamente, ya no solo por pipas, sino a través de una red de distribución en tuberías bajo adopción del Zapaz. El funcionario habló de la riqueza en nutrientes que tienen las aguas tratadas. Por el momento, en el municipio se tiene la capacidad para seguir sortiendo de aguas tratadas, siempre que se mantenga la operatividad de las plantas de eliminación de contaminantes. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.